¡Suscríbete! ¡Aleluya! ¡Sasu Salin! Lo que ha costado, ¿no? Y veíamos cómo Vives bloqueaba muy duro. Sigue creciendo la máxima del partido para la pendeva. Va a robar ese balón Guillem Vives. Brazos largos del canterano. Viene Parra, 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 Parra. ¡Qué tapón! ¡Qué tapón de Bill Suleymanovic! Rivas para Andrés Félix. Félix. Este es el bloqueo de Simón Virgander. Sigue el dominicano y rompe la pintura. Viene Félix. Se va a levantar ante el tío. ¡Qué canastón de Andrés Félix! ¡Qué autoestima tiene que se lancen uno contra uno contra Sermadini! Y la asociación española de afectados de cáncer de pulmón. ¿Qué nos acompaña hoy? A trabajar sobre la cortina que le ofrece Frank Guerra. Viene Salin. Se levanta. ¡Falta! 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 ¡Falta personal de Pau Rivas! El francotirador finés acaba de acertar desde más allá del arco. ¡Salin! Busquets. Busquets. Le persigue Joan Sastre. Sigue Pep Busquets. Busca la penetración. ¡Qué canasta! Se acaba de fabricar. Pep Busquets. Está zarandeando. Juventud de Badalona. Lenovo. Una y otra y otra vez. Angulo. La mano izquierda. La continuación latina ante Tomis. Busca la tabla y compra el cristal. Le saca la falta a Gio Sermadini. ¿Qué pibes? El que busque. Opción para un compañero. Recibe Pibes por fuera de la línea de tres. Se la juega un pie Guillén que el tiro es muy flotado. ¡Qué canastón! ¡Qué Guillén Pibes! ¡The Banky Superbaby! ¡Cling! ¡Cling! Espectacular. Si es que el que sale suma. 8-1, 5-8. Juventud de Badalona, Barça. Tenemos Lucia Angulo servidas las semifinales por este lado del cuadro.